Una de las dos cosas que me ha supuesto este momento de bajón, de estar mal, de crisis, seguro que muchos os lo imagináis porque creo que es bastante obvio, es que lo hemos dejado con Enric. No he llorado en el vídeo, pero me está entrando la llorena ahora mismo básicamente porque me estoy leyendo todos vuestros comentarios y me estáis tocando mucho la patata. De verdad que no sabéis lo que significa esto para mí, o sea, llevaba muchos días dándole vueltas a la cabeza de si hacer o no hacer este vídeo y no sé, o sea, no es que sienta la obligación o el de esto de tener que contaros todo lo que me pasa porque sabéis que no lo hago, pero este era un aspecto que sí que es un aspecto muy importante de mi vida y que obviamente se veía reflejado en mi canal porque... Ay, porque a ver, obviamente pues hacía muchos vídeos con Enric y vivíamos juntos y nada, él estaba dando vueltas a todo pensando que en el Christmas Hack va a ser todo muy raro, no quiero tener que fingir, no quiero tener que esconder nada y dije... O sea, realmente me sentía mucho mejor conmigo misma explicándolo. Y os tengo que ser sincera, estaba aquí, que estaba trabajando en cosas de la uni y he publicado el vídeo y estaba en plan, bueno, no tengo ni idea de cómo va a ser esto, de cómo vais a reaccionar, en plan, no sé, sabes, en plan... No sabía qué esperarme y, jolín, la avalancha de mensajes que me están llegando por Instagram, todos los comentarios que me habéis dejado en el canal, es todo en plan súper bueno y... Ay, ay... Y de verdad que no sabéis lo que significa para mí, en serio, es... Es una pasada. Siempre que pienso en vosotros, en plan, en general, me acuerdo de una cosa que me hizo Patri hace un tiempo, que era en plan... Que sois mucho más que un número, o sea, a mí me cuesta mucho imaginarme tanta gente, pero Patri me dijo, Cris, que llenas el Palau San Jordi, que es el sitio donde hacen los típicos, los conciertos, aquí en Barcelona, e intentar imaginarme tanta gente junto, o sea, todos vosotros juntos... Es que se me hace súper... De verdad que me parece increíble tener a tanta gente y tanta gente tan genial, es que sois todos, tío, personas increíbles, en serio, es que... Es que todos los comentarios son una pasada. Y nada, no, os lo quería daros las gracias, porque de verdad es que... Es que hoy estaba teniendo un día malo, he tenido un fin de semana súper guay, porque tuvimos la fiesta de Halloween, veréis el vlog, me lo he pasado súper bien, ayer me fui al salón del manga, pero hoy ha sido un día de... Un día malo, y un día de bajón. Y estaba trabajando en las prácticas y tenía, en plan, el pensamiento de decir... No he subido vídeo el viernes, no tenía... porque este vídeo lo quería hacer el viernes. Y no me acabé, o sea, lo edité y tal, no me acababa de sentir cómoda, pero luego... Esta tarde me he puesto, lo he visto y he dicho... Vale, me gusta, me gusta cómo ha quedado el vídeo, porque me siento... o sea, me veo... A pesar de que se me ve mal, no estoy en plan súper mal y creo que es algo positivo para compartir, porque sé que muchos estamos mal en diferentes situaciones, pero... Bueno, nada, que me alegro de haberlo compartido con vosotros. Ya más que nada por el súper feedback que me habéis dado, porque muchos me estáis diciendo que os habéis sentido identificados, que muchísimas gracias por compartir esto, porque os ha ayudado a vosotros también... No sé, me alegra poder hacer esto, ¿sabes? No sé, o sea, aún sigue pareciéndome increíble el hecho de que yo, subiendo vídeos, pues, pueda ayudar a las personas, no sé. Yo simplemente soy yo misma y comparto mis cosas, mis obsesiones, mis prácticas, mis... no sé, mi vida en general. Pero nada, de verdad que quiero que sepáis que estáis súper y súper muy agradecida por vosotros, por este canal, por todo lo que significa hacer vídeos aquí y... Y nada, que os quiero mucho, es que me he puesto muy tonta. Hola a todos, buenos días. Hoy es martes día 6 de noviembre. Son ahora las 11 y media de la mañana, llevo ya un ratito aquí trabajando. Y bueno, llevo algunos días sin grabar vlog desde la fiesta de Halloween. Bueno, y creo que el domingo os traigo un trocito de rollo de reacción, de cuando colgué el vídeo de... del vídeo de no estoy bien. Y nada, nada, volver a daros las gracias porque cada vez hay más comentarios en el vídeo de ánimo, de lo mucho que me apreciáis y es como... súper guay. Hoy tengo un día un poco complicado porque llevo... llevo una semana más o menos... ¡Qué susto! Llevo una semana más o menos que el color me está dando bastante por saco, estoy con cólicos, o sea, estoy en plan... Ahora hacía tiempo que no tenía cólicos tan fuertes y tan seguidos, pero bueno. Y nada, eso que hoy estoy un poco chofi, pero no... no... no por eso, no por estar triste, sino básicamente porque me encuentro mal y estoy como... no sé. Pero bueno, es que siempre se me acaba mezclando todo, en plan lo físico con lo emocional y... y nada. No sé, tengo como la situación de que últimamente los días me pasan muy lentos y a la vez me duran muy poco. Es como... ¿Qué dices? Estás fatal, o sea, esto es muy raro, pero... Porque no sé, o sea... También tengo que deciros que me estoy levantando un poco más tarde porque como me cuesta más dormirme, pues intento al menos dormir 6-7 horas mínimo. Entonces es como que todo mi horario se mueve hacia adelante. Entonces los días supongo que también se me hacen más cortos por eso, porque no me estoy levantando a las 6 como siempre. Pero es que también me estoy dando un poco de... un poco de margen de intentar eso, recuperar un poco las horas de sueño, de cuidarme todo el tema del colon, etcétera, el gimnasio... Me lo estoy tomando como un momento de bypass en general y poco a poco iremos retomando todo. Este es el panorama. Que como hace solete se tumban ahí, ¿eh? En el sofá. Hola. Buenas tardes, noches. Son ahora las 8 y media. Acabo de llegar de trabajar y estoy bastante cansada, pero... Si os digo la verdad, hoy he tenido un día 0% productivo, en plan... Mal, mal. Entonces estoy en plan un poco rayada, en el sentido de que tengo la sensación de haber perdido la gran mayoría del día. Así que... Ahora que he vuelto a trabajar, no sé si lo voy a cenar, me haré algo... supongo que rapidillo. Acabo de poner la cena a los chuchis. Y como no los tengo que sacar hasta antes de irme a dormir, estoy recogiendo la mesa, que estaba desordenada. Y sabéis que me voy a poner nerviosa si tengo que ponerme a trabajar, que esté todo por el medio. ¿Qué pasa, Adela? Que me huelen los pantalones porque he saludado a un perrito por la calle. Me ataca un bisul, me ataca un bisul. ¿Qué pasa? Pues lo que os digo, que hoy no he tenido un buen día, ni productivo, ni... Nada, bueno, no he trabajado bien, pero... Hoy he tenido un día tonti, entonces no... No estoy muy contenta conmigo misma. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser grabar el primer vlog de Nano Raymond, porque estamos a día 8 y aún no me he puesto a hacer nada del Nano Raymond ni de la novela. Y voy a aprovechar ahora esta media horita o así, antes de cenar, pues para... Al menos organizar un poco y explicaros en qué punto estoy con la novela y qué quiero hacer. Así que nada, me voy a grabar ese vídeo y este va para... Y este va para el weekly. No, no, a mí no me vengas a pedir... No, 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 a veces yo con la vela. Yo con la vela. No, no, a mí no, a mí no. Júgate entre vosotras, que estáis muy pesadas. Mira, mira, no, no, no. Es que he salvado un perrito por la calle y ahora me están en plan olfateando todos. En plan... Has estado con otro perro, mamá. Traidora. Esto se lo quiere jugar. ¿Qué me echas de menos cuando no estoy? No me le gusta esto. Es una pesada, tío. Está buscando algo para roer. ¡Ay, la pelota, bien! Es que quiero grabar, pero es que están haciendo un montón de ruido. Míralas. ¿Qué pasa, Bella? ¿Qué me das? ¿Me la das? No. Está mordiendo como si fuera chicle. Mira que no me he quitado ni los zapatos aún. Es que acabo justo de llegar, les he puesto la cena y me he puesto aquí a hablar. Bella, ¿me das o no me das? ¿Dana? ¿Dana? ¿Seo? Quieta. Quieta. ¡Gájala! Es increíble. Aunque la veis que es así de bruta, nunca, nunca me hace daño al coger un juguete ni nada. No como esa. Esa, como le tienes algo de comer o la pelota o cualquier cosa, se te lleva el dedo también. Bella no. Es una gigantona, pero siempre va con cuidado. ¿Qué pasa, Bella? ¿Está buena la pelota? No sé qué hacer me decir. ¿Qué me hago de cenar? Para mi siguiente. Claro que sí. Mi Bruno se ha levantado pensando que vamos a pasear, pero no. Aún no toca, que si no luego no me aguantáis la noche y los tengo a primera hora pidiendo salir. Cuando estoy mal con el colon mi menú no es muy variado, entonces estoy un poco aburrida, no sé qué comer. Tampoco tengo nada a medias. De hecho, o sea, os voy a enseñar la nevera porque nunca está así de llena, pero es que ahora mismo está llena de cerveza. Porque son los restos de la fiesta de Halloween. Tengo por ahí en plan, desesperados, estrellas de dam, tengo un montón de cosas. Y aquí abajo está todo lo que sería embutido. Tengo, uh, tengo ensalada, que me acuerde. Y ves, en plan, botellas de refresco, Coca-Cola que no bebo. Bueno, no sé, tengo que hacer algo con todo esto. ¿Qué haces, Vela? Saluda. Saluda, Vela. Se lo ha tomado en serio lo de saludar. ¿Seo? ¿Magui? Malve. ¡Corre! Hola, Nuni. Hola, Chuchi. ¿Qué mami está tonti? Pues nada, voy a dejar algo de cena preparado y voy a grabar el Anoraymo. Esta es mi fabulosa cara después de una maldita noche de insomnio. ¡Oh, no, no, no! Esto es lo que pasa cuando me despierto de mala hostia. Y alguien quiere que no esté de mala hostia. ¡Va aquí! Quiere jugar. No me chupes más. Pues nada, que... Hola. ¿Ohio? Aunque no, no son buenos días para mí. Hoy es viernes. Son las 9 de la mañana. Mi plan no era levantarme a las 6, o sea que empiezo el día estupendamente, pero... Básicamente ayer estuve trabajando en la novela hasta las 11 pasadas o así. Ya bajé a los perros a la calle a que hicieran el último pis. Y... Y luego, nada, volví y me fui a la cama. Pero ¿por qué me quieres chupar? Lo que pasa es que hoy he tenido muy, muy mala noche. De por sí sabes que duermo poco, porque me suelo despertar en plan a las 2, a las 3, estoy un par de horas que no puedo dormir y luego pues duermo una hora más o algo así. Hasta levantarme, o sea, bueno, tengo la mierda de esto del insomnio. Pero es que hoy, o sea, no he dormido absolutamente nada. Pero nada, o sea, ha sido una noche horrible. Dando vueltas todo el rato en la cama sin saber por qué, porque ayer no tomé café, no tomé nada, o sea, es como... Tampoco estaba especialmente nerviosa. Así que es verdad que me activé mucho en plan pensando en cosas de la novela, pero me estaba cayendo de sueño cuando me metí en la cama. Lo único que no había manera de dormirse. Y luego que sobre las 3 o si he empezado a caer en plan un tormentón. Bruno se ha puesto de histérico. Bueno, estábamos todos aquí en la cama. Y nada, nada, que no he dormido nada y estoy en plan destrozada. Me duele la cabeza. Al menos hoy tengo en plan tranquilo porque he quedado con mi madre al mediodía para ir a comer con mi abuela. ¡Que sí! ¡Que ya no sé! ¡Déjame! ¿Qué pasa hoy, señora? Cuando me despierto así mal, está especialmente pesada, tío. Va, ya viene la celosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenos días. No, 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 no. Me vas a hacer culpa con la campana. Buenos días, buenos días. Míralas, míralas. Bueno, este es mi panorama de buena mañana. Pero yo cuando me he levantado la primera vez para ir al baño y tal, estaba en plan de súper, hiper, mega mal. A usted en plan... Muy mal. Pero bueno, me he puesto un rato con estas a chincharlas ya. A jugar y ya me alegran un poco. Mírala, mírala, es que no, o sea... ¡Oh, Dela! Yo sé que me queréis mucho, pero no hace falta este ataque, perruno de buena mañana, por favor. Bueno, pues voy a intentar levantarme si me dejan, porque me están aquí enterrando en perros. No me chupes. ¡No, no, no, no! ¿Se puede ser más guarra? ¡Guarra! ¡No, no, no, no! ¡Yo no me lo crees así! Buenos malos días. Voy a decir la palabra mágica. ¿Me haces un pipí? Vamos. ¿No? ¿Os queréis quedar durmiendo? ¿Eh? ¡Oh, qué guay! Ahora no llueve. Pues venga, vámonos, corre. Así no ponemos chupasqueros. ¡Oh! ¡Uy! ¡Ah! ¡Hola! ¡Qué plano más raro! Pero bueno, hola a todos, buenos días. Hoy es sábado, día 10 de octubre de noviembre. Señoras y señores, noviembre. Como podéis ver, hoy me siento un poco miércoles Adams. Esto, el zapateado que veis de fondo es Bruno. Que está por ahí, que se está... No sé si lo veis, está ahí. Que se está haciendo caca. Pero hijo, me estoy poniendo las mamas para salir. ¡Ya voy! Pero bueno, he puesto la lavadora, que no sé si la oís. He hecho ya mi rutina de tarot y escribir en el diario de Buena Mañana. Eso, he ordenado algunas cosas de ayer, he hecho la cama. Y nada, ya hace un día bastante bueno. Vamos a ir ahora al parque a hacer una buena vuelta, que se cansen. La dura vida del perro. Hola otra vez, hemos vuelto ya del paseíto. Estoy calentándome el café. Me lo he hecho a primera hora. Ay, mía. Super tacita. Del Cookie Monster. Ah, burning café como Mordor. Mirad lo que tengo aquí, que ayer vi a mi abuela y me dio coca. Me dio la mitad, no es que me hayan comido ya la mitad del pastel. No, no, no. Y me voy a comer unos buenos cachos con mi señor café con leche. Pero antes tengo que atender esta señora lavadora. Y voy a charlar un ratito con vosotros mientras tiendo. Why not? Hoy estoy teniendo uno de esos días que son días lentos. Pero me da bastante igual porque llevaba un par de días muy cansada. Y os he dicho, no he dormido nada. Y no estaba nada contenta conmigo misma estos últimos días. Entonces hoy me lo estoy tomando un poco más todo con más paciencia y más relax, que es finde también. Obviamente tengo que hacer cosas, tengo que avanzar la práctica del lunes. Quiero editar un par de vídeos que he ido grabando estos días. Entre ellos es el blog del nano Remo. Y al final, al final ayer avancé muchísimo de la novela. Ahora llevo como dos días on fire con la novela. Y estoy muy contenta. Me río porque he tenido que lavar esta sudera que estaba limpia. Porque el otro día estaba con María y la fui a bañar. Porque hay días que voy a cuidarla y tal. Y la estaba a punto de meter en la bañera. Aquello que le estaba quitando la toalla para meterla dentro de la bañera. Y se empezó a mear ahí en plan película y me mojó entera. Y fue en plan un drama. Pero bueno. Hola. Sí, llevo mi sudadera del Cookie Monster. Porque estaba cogiendo frío. No sé qué es lo último que he grabado. Creo que cuando estaba atendiendo y se me ha acabado la batería. Son ahora las 3. He estado un buen rato en la cocina cocinando. Me he hecho un super bowl de esto en plan meal prep. Para tener un poco algo de comida decente durante un par de días. Porque cuando me pongo a hacer salteados de estos. Que le he puesto arroz, judías, maíz, champiñones, gambas y surimi. Y lleva un poco de salsa de soja y sésamo. Para darle un pelín de gustillo. Después de este rollo que os acabo de pegar. Me voy a poner esto a comerme aquí mi super bowl de salteado extraño de Cris. Que yo para estas cosas lo que hago es cojo todas las cosas que me gustan. Las meto en una sartén y ya está. O sea, esas son mis recetas. Soy muy rara para comer. Ya lo sabéis que hay un montón de cosas que no puedo comer. Hay un montón de cosas que no me gustan. Y bueno, pues las que me gustan, pues mira. Hago lo que puedo con ellas. Pues nada, que nos vemos en un rato. Hola a todos, buenos días. Hoy es martes día 13. Martes 13. De noviembre ha entrado otro moscardón. Yo de verdad que no se ha quedado fuera. Vete. Son ahora las 11 de la mañana. Acabo de limpiar todo el piso. He limpiado la cocina, he limpiado el baño. He puesto el rebotito aspirador por todo el piso. He recogido cosas que tenía sueltas. He quitado mantas de los perros para ponerlas a lavar. En plan, he hecho un poco de soferrancho de limpieza. Porque hoy tengo todos esos días lentos en los que el cerebro no me funcionaba muy bien a primera hora. Y mientras espero que el señor café me haga efecto, pues he dicho, va, pues voy a aprovechar y voy a ordenar un poco. Voy a limpiar, porque ya tocaba. Que por cierto, estoy tomándome el café en mi super taza de Thor y me da mucha penita porque se ha muerto Stan Lee. Hoy, a pesar de que no estoy lo activa que me gustaría y que no me he levantado a la hora que quería levantarme, porque cuando me he despertado era un zombi y he dicho, va, que voy a dormir un rato más porque es que no me funciona. Es que ayer estuve leyendo hasta muy tarde. Estoy leyendo un libro que me tiene muy enganchada y fue como cuando me di cuenta eran las 2 y fue como, Chris, no, tío, mañana querías levantarte a las 6. No te puedes ir a dormir a las 2 porque a las 6 no te vas a levantar. Bueno, tengo aquí mi bullet journal con todas las cosas que tengo que hacer hoy. Hoy es un día tranquilo, no tengo que ir a ningún sitio, pero sí que tengo mucho trabajo. Y son ahora las 9 menos 10 de la noche. Acabo de grabar un vídeo de libros. Me voy a hacer un bol de sopa porque me apetece algo calentito y voy a seguir trabajando. Hoy la verdad es que tenía un día bastante productivo comparado con los últimos días. Mi lista de cositas para hacer hoy era todo esto. Algunas las tengo puestas en el bullet journal, pero me he ido apuntando cosas en plan, pues, limpiar, tirar la basura, ir a comprar y estas cosas y voy a tachar grabar porque ya he grabado. Y me quedan muchas cosas por hacer que no creo que me dé tiempo. Tengo que organizarme un poco la semana porque tengo muchas grabaciones esta semana. Y hay cosas que quería hacer del Christmas Hack pero que lo voy a dejar para el jueves. Ya lo haré del jueves porque mañana estoy todo el día ocupada. Mañana también he quedado con Noe para grabar vídeos del Christmas Hack. Vamos al cine que voy a ver Bohemian Rhapsody con ella y Ariel que me hace mucha ilusión. Tengo muchas ganas de verla. Vamos a la cocina a ver que puedo cenar. Porque ayer no cené. No tenía hambre y no me hice nada. Pero hoy sí que tengo hambre. Oh, hoy no he tocado el piano. Os he puesto... Ay, qué bueno, me encanta. Os he puesto en el armario abierto este que tengo aquí en la cocina. Esto es por culpa de mi madre que el otro día metió la cámara en el armario, en plan para tener un buen ángulo, pues digo, mira. Me voy a hacer un cuenquito de sopa. Voy a poner el caldo a hervir. Y... Y mientras no hierve la sopa voy a tocar aunque sea un rato el piano. Que así habré hecho un poquito de música. Estoy viciadísima a la aplicación de Nemo japonés. Y me sirve un montón porque voy mirando, o sea, voy practicando vocabulario cada día. Y lo que hago es usarla cuando voy a los paseos. O sea, no sé, hago como más de una hora de japonés al día con la broma. Porque me lo pongo en todos los paseos. Y la verdad es que me está sirviendo un montón. O sea, estoy aprendiendo un montón de vocabulario y demás. He dejado un poco de lado lo que sería el libro de momento porque me he mirado clases y en enero me voy a apuntar a hacer clases en japonés. Pero ahora mismo lo que me es más práctico es ir practicando vocabulario, frases y demás. Mira, mira. Os voy a decir... Hola, me llamo Cris. Encantada de conocerte. A ver, ahora es cuando lo digo mal, ¿sabes? Es en plan... Konichiwa. Watashi no namae wa Cris desu. Hajime mashite. Aaaaaa. Mira, no sé que ahora estoy con los idiomas. Es que he hecho de menos estudiar idiomas. Entonces el japonés es una tarea pendiente que tengo desde hace mucho tiempo. Y estoy muy happy con la aplicación esta y esto que me voy a apuntar. Pues nada, voy a tocar un rato el piano. We're going with no return. We're going to go backwards. We're going to start in turn. I can't control it. Y la siento de así. Pues I just do want to tell a me. Si fuera más guapa y un poco más lista. Si fuera especial, si fuera de revista. La tendría andado de cruzar el banco. Y preguntarte quién de... Vale, ya tengo mi súper bol de sopa. Vámonos a trabajar un rato más. Por cierto, ¿sabéis cómo se dice sopa en japonés? Es una palabra súper cute. Es su-pu. Ay, no puedo. Pues nada, voy a estar ahora aquí editando un rato. Dejar las cositas de mañana preparadas. A ver si puedo tachar alguna otra cosa de esta lista. Por cierto, a mí la su-pu me gusta con queso. Soy una gordita. Itadakimasu. El fantasma. Hola a todos. Buenos días. Aunque podría decir buenos medios días. Hoy es domingo. Son ahora las doce y media del mediodía. Como habéis podido ver, está lloviendo. Lleva así toda la mañana. Yo hoy me he despertado muy tarde. Ayer fue un día de ordenador. Todo el día en plan que sí editando, que sí preparando cosas, organizando prácticas y tal. Aunque estuve editando mucho rato porque tengo que hacer muchos proyectos y vídeos y el Christmas Hack. Tengo vídeos muy largos para editar y demás. Pero, o sea, es que estuve toda, toda, toda la mañana editando. Y claro, quería hacer muchas cosas y no me dio tiempo a hacer todas las cosas que quería hacer. Y me frustré un poco. Pero bueno, a media tarde. Bueno, a media tarde solo a las seis o así. ¿Qué te pasa? No empecemos. Imagina, empecemos. Es muy pesada, perra. Siempre que estoy en plan mal por las mañanas que estoy de mal humor, que no he dormido, lo que sea. Esta misa está así exactamente de pesada. Magui, dámela. Y ahora no me la da. Dame. ¿Qué? ¿Qué pasa? Hola. Hola. Uy, uy, uy. No me destroces la casa. Hola, vaca. Pues nada, es lo que tenía un fin de extraño. Es que de hecho no tengo planes hasta esta tarde que he quedado con Noe, Albert y Nina para ver la peli de Animales Fantásticos. Porque la estrenó el viernes y queremos ir el miércoles a verla. Tengo muchas, muchas ganas de verla. Así que vamos a hacer una recapitulación de la primera hoy. A ver, que acabo de estirarme en la cama para grabar con vosotros porque hace frío y me metí en el edredón, ¿eh? Pero acabo de volver y he desayunado. O sea, lo primero que he hecho es nada más levantar y hacerme un café. He desayunado. Y estoy esperando a ver si para un poco de llover para bajarlos. Porque es que si bajamos ahora, por mucho chubasquero que les ponga, va a ser un drama. Que voy a ver qué hago ahora por la mañana. Luego comeré algo y... Bueno, mañana. Es que ya no queda casi mañana. Domingo es en casa. Está rica. No la rompas. Que ayer esta guarra rompió dos pelotas ya. Mírala, mírala. Baila. No. Da yuyu, ¿eh? Cuando abre la boca así. Poc a poc. Vela. Poc a poc. Poc a poc. Muelve. El poc a poc es en plan, poco a poco. Es que, sí que hay muchas cosas que les hablo en catalán. Pues nada, voy a hacer algo con mi día hoy. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.